La verdad que fue un balance muy positivo, lo que fue esta semana hicimos firma de convenios en la localidad de Cholechuel, con el municipio, luego fuimos a Luis Beltrán también, al municipio, y terminamos en Pomona. Esta semana ya estuvo ocupada con esa firma de convenios y tenemos programada para la próxima semana el resto. Muy contentos de poder, desde el Ministerio, poder ayudar a los municipios, porque la verdad que es una herramienta importante con la que cuentan los municipios. El balance obviamente que siempre va a ser positivo, porque queremos llegar a todos, a todas las localidades. Lo bueno es que tiene el recrearte, como lo dice el hombre, la recreación, de que desde temprana edad, desde los chicos ya desde el jardín, ya tienen actividades para hacer hasta el adulto mayor. Por ejemplo, ahora se está haciendo mucho foco en la colonia de vacaciones, entonces todos los chicos están ocupados con tareas deportivas. Y bueno, ahí se va ampliando un poquito más a turismo, a las distintas áreas que tienen los municipios, género, discapacidad, entonces es muy amplio. Y está, me parece, lo más rescatable de todo es que queremos llegar a toda la población y lo estamos logrando. La inclusión sobre todas las cosas es lo que queremos lograr y la contención sobre todo. Entonces tratamos de llegar con los talleristas desde el Ministerio, pero también con recursos cuando podemos.